El propósito de este DVD ha sido mostrar cómo el judo puede ser divertido para los niños. Hay muchos métodos de enseñanza en el mundo entero. Si hay algunas pequeñas cosas en este DVD que les sean útiles en sus clases, espero que las usen sin restricciones cuando enseñen judo a los niños. Pienso que el judo no es solamente un deporte, es algo que también tiene un alto valor educativo en el desarrollo de la gente. Me gustaría colaborar con ustedes, los entrenadores, de modo que logremos promover el interés por el judo en tanta gente como sea posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!